¿Por fin te diste cuenta que yo soy el hombre que te conviene? ¿Por fin te diste cuenta que yo soy el hombre que te conviene? ¿Por fin te diste cuenta que yo soy el hombre que te conviene? El mañana no existe para ti, ¿no? Mataste a Jaime Aguirre. ¿Estás dejando que me culpen a mí?